ah buenas tardes querido síndico bernardo lópez con él saludamos a todos los demás miembros que nos acompañan en esta tarde buenas tardes públicos presentes sean todos bienvenidos para mí representa un honor de tenerlo todos ustedes aquí con nosotros quiero decirle soy agapito acosta candidato a regidor y sin lugar a dudas próximo regidor si dios quiere si dios lo permite ya que poner a dios primero dios y después cuando decidimos aspirar a esta candidatura regidor no lo hicimos por un capricho nuestro lo hicimos porque siempre hemos tenido un compromiso con nuestra comunidad siempre he tenido un sueño es trabajar con la actúa pero me conoce pero yo soy una persona y quiero seguir trabajando pero al beneficio de la comunidad permítame decirle que vamos a trabajar de la mano con nuestro síndico bernardo lópez para que así elevar los proyectos que se necesitan en cada una de las comunidades pueden ustedes tan seguros que quienes hablan no lo va a defraudar por lo que le pedimos un voto de confianza el 18 de febrero tanto para mí como como regidor como para bernardo lópez para síndico otra vez que sin lugar a dudas vamos a ganar con la ayuda de nuestro presidente luis abinadé ni un paso atrás así que compañeros y compañeros los que tienen atrás porque la victoria es nuestra muchas gracias compañero gracias